¡Sepa Yautla! ¡Sepa Yautla! ¡Sepa Yautla! ¡Sepa Yautla! Los bárbaros Hoy se falla un clastado de México Lunes, lunes 24 de abril Hugo Figueroa Y sus bárbaros ¡Eso es todo bárbaro! ¡Vámonos pa' Julián! Se enfrentan las murallas incumbables A las amas de hierro De la aguilita de Cepayau Las amas de hierro En casa ¡Enfrentan a la misión! Y la otra palomilla Les llaman el batallón invencible Los guerreros Guerreros de Oaxaca de Jarecua Y para ponerle más ambiente La chilacachata de los santos de la cruz Y la mera mera ¡Banda la bucanera! La rana se está la cantando, cantando Le va a poner agua Reventa 120 pesitos 120 pesitos En carros de sonido Y casa de la aguilita Todo esto El lunes 24 de abril En Cepayau La tierra de la aguilita Yo sí voy facebook Bueno, No, No, No No, No, No No, Gracias.